¡Suscríbete al canal! Y ya por último el teléfono en pantalla es para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y nosotros podamos contactarlos de manera directa para estarles enviando también la información de lo que va aconteciendo día con día en nuestro país. Vamos entrando, vamos adelantándonos con estas noticias del día de hoy y es que el presidente López Obrador reveló esta información que está circulando en su contra. Y el presidente dice, a ver, yo merito voy a explicar qué es lo que está pasando porque resulta que por ahí salió un peligroso delincuente de cuello blanco, esas ratas bien rechonchas que el pueblo de México quiere tras las rejas. Y está diciendo esto del presidente. López Obrador, nuestro presidente, se encabristó, rompió el silencio y dijo, a ver, ya basta, yo le voy a dar la cara al pueblo de México y esto es lo que en verdad está pasando. Y bueno, imagínense lo que pasó en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años. Yo creo que fue el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país, como nunca se saqueó a México. Entonces, ese es el principal problema, la corrupción. Entonces, si eso lo desterramos, si se acaba esa corrupción, claro que el país sale adelante y eso lo está viendo la gente. Porque tu pregunta es por qué nos apoya, porque ahora no permitimos esa corrupción y lo que ahorramos, porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos cuando hay corrupción, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada, pues hay un efecto positivo, primero porque se moraliza el país, se purifica la vida pública y para el gobernante es un respaldo. Porque no se puede transformar cómo se acaba la corrupción si no se tiene el apoyo del pueblo, ni modo que los corruptos vayan a respaldar al gobierno que se propone acabar con la corrupción. Pues no, ellos, como lo estamos viendo, están inconformes, molestísimos. Y ahora que dices que tenemos aprobación de la gente, pues los ataques se intensifican. El proceso que está convertido en un pasquín, ya ni hablemos del Reforma, todos en general. La radio, ¿cómo resistimos? Pues por el pueblo, por la gente, también mucha gente de clase media, honesta, inteligente, humana, que no son aspiracionistas, o están informados y no tienen un pensamiento dogmático, no están enajenados y no se dejan manipular. Estaba yo viendo, por ejemplo, a ver, un tuit de Vicente Fox, no es de él, alguien puso algo, pero él lo reproduce. Fíjense, un expresidente, pero permíteme, es que es interesantísimo esto, es de él, pero eso no es por Fox, porque no es Fox nada más, ojalá y fuese Fox. No, son millones, también afortunadamente no son mayoría, pero sí son millones los que piensan así. Entonces, por eso es interesante, porque hay quienes se tragan todo. Él puso, él puso, él puso apto para los que andan por ahí apoyando a este señor, que ni siquiera merece nada. Pero fíjense lo que reproduce. ¿Sabías qué? Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemó un pozo, allá en Tabasco quemar un pozo es algo no sólo ilegal, que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso, o sea, la quema de un pozo, imagínense, lo que produce. No sólo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados, a su suerte, a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo. Y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar, escondido en un auto, falso. Yo nunca he huido. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron, falso, no murió ningún indígena, que yo sepa, atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera, falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo fallecidos, pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias, de clases medias y de familias altas, sí merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica. Entonces, estamos muy bien y es muy importante que a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca, pero sí estamos a nivel mundial, a veces presumo y tiro aceite, pero a nivel mundial estamos bien calificados. Esto obliga a que sigamos trabajando, no fallar, no marearnos, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios, y a los tontos los vuelve locos. Entonces, hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y entender también que el poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo. Pero eso es lo que quería comentarte. Y pues bien, amigos, bien familia, ahí lo tienen, esto es lo que dijo el presidente López Obrador y que está pidiendo que toda la República Mexicana se entere para que no nos quieran seguir mintiendo estos neoliberales conservadores. Con esto concluimos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.